Abraham Rodríguez Flores denunció que el pasado 3 de febrero unas personas desconocidas y armadas llegaron a su casa amenazándolo de muerte. Cuenta que estas personas eran dos hombres y una mujer de nombre Marlene, quien dijo ser prima de su expareja Magali, de la que está separado y que es originaria del municipio de Axtla de Terrazas. Tocan la puerta de mi casa, mi niña de cuatro años abre la puerta, se meten tres personas con equipo táctico, una mujer y dos hombres, tipo escoltas, vestimenta de escolta. La mujer empieza a gritarme que ella es su prima, lo cual es mentira, no es su prima. Los hombres empiezan a golpearme dentro de mi cuarto y uno de ellos de nombre Israel agarre y me dice, venimos a tronarte, con malas palabras. Me están ahorcando ahí, mis niños entran y empiezan a llorar gritando, por favor dejen de golpear a mi papá. En eso la mujer, de nombre Marlene, saca a la mamá de mis hijos con los niños. Abram dice que su expareja Magali conoce desde hace mucho tiempo al alcalde de Axtla de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, conocido en redes sociales por sus escándalos, como la vez que fue detenido en un hotel de Cancún en estado de ebriedad junto con su pareja, o cuando le regaló un ramo de 500 rosas rojas con billetes de 500 pesos y que publicó en sus redes sociales. Asegura que las personas que intentaron secuestrarlo, mencionaron el nombre del polémico alcalde. Empiezan a golpearme otra vez, empiezan a decirme, no sabes con quién te metiste y es cuando a Israel se le ocurre mencionar el nombre de Goyo, que es así como le llaman al presidente municipal de Axtla. Aclaro, yo no estoy diciendo que esta persona esté involucrada en todo esto, yo solo estoy diciendo lo que yo escuché. ¿Lo menciona en qué sentido? ¿Qué fue lo que dijo? Me dijo, no sabes con quién te metiste, venimos de parte de Goyo y venimos a tronarte. Al decir que no ve desde hace días a sus hijos porque su esposa se los llevó, afirma que las personas que quisieron secuestrarlo son policías del municipio de Santa María del Río. Las personas que se metieron a mi domicilio haciendo investigaciones con mis licenciados resultaron ser agentes de la policía municipal de Santa María del Río. Entonces, no entiendo qué tiene que hacer Santa María del Río aquí, no entraron con una orden. Todo esto fue aquí en la capital, en la colina Garita de Jalisco. Tengo los testigos de mis vecinos que me golpearon, hay grabaciones de cámaras de seguridad de la tienda donde me hicieron todo esto. Abraham teme por su integridad física y la de su familia, al señalar que se ha dado cuenta que personas desconocidas han estado vigilando afuera de su casa. Tengo temor por mi integridad física, tengo temor por mi familia, por mis papás. Esto fue en casa de mi mamá, yo no tengo nada que ver ya con ella, o sea, no, ni siquiera vivimos cerca. Yo no sé qué hacía ese vehículo ahí, por qué tomó fotografías en la casa mi mamá. Desgraciadamente hay personas involucradas muy serias en esto, como la policía de Santa María del Río. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7.